Oficialmente cayó el telón de la temporada 2022 de Fórmula 1 con una carrera en Abu Dhabi que vio a Leclerc y a Pérez enfrentarse por el segundo lugar del Mundial. Las estrategias protagonizaron esta batalla que se llevó hasta la última vuelta mientras Sebastian Vettel dijo adiós a la categoría y se definieron otros duelos importantes que influyen de cara a 2023. Hoy en Motorsport Daily repasamos lo más destacado que nos dejó el gran premio de Abu Dhabi. Con el atardecer en su esplendor los homenajes a Sebastian Vettel continuaron previo al inicio de la carrera. El alemán se despidió de sus compañeros de profesión y compartió emotivos momentos que quedarán para la memoria. Entre ellos quiero destacar sobre todo su encuentro con Fernando Alonso antes de arrancar. El español se acercó al auto de su eterno rival para su último saludo pre-competencia y decirle que no le atacaría al inicio según contó el prevista alemán Toby Gruner. Sin duda la atmósfera era grandiosa para esta despedida que nos ha conmovido durante todo el fin de semana. Adentrándonos en la competencia para el comienzo la mayoría optó por los neumáticos medios descartando una goma blanda que ante la alta degradación no entraba en los planes normales. Solo Gasly iba con los rojos al inicio mientras Bottas y Magnussen salían con los duros. Las luces apagaron e inició el gran premio de Abu Dhabi. Verstappen picó en punta pero checo salía mejor y parecía ponerse a la par por el interior pero aflujó una vez doblaron ambos hacia la primera curva para evitar chocar. Atrás Russell tuvo un mal arranque y fue superado por Norris mientras Hamilton consiguió pasar a Sainz. El top 3 se mantuvo pero las luchas en la persecución no cesarían. Sainz volvió al ataque sobre Hamilton y se lanzaría a la curva 6 yendo al límite del roce. El español estiró y apretó al británico quien se saltó la chicana en el suceso y mantuvo la posición. Alonso cumplió su promesa y protegió a Vettel al no atacarle cuando las cosas se ponían apretadas con Ocon. En el giro 2 los comisarios anotaron el incidente entre Sainz y Hamilton pero a pesar de que el español le apretó y le dejó con poco espacio decidieron no investigar su maniobra. Eso sí, los comisarios revisaron la salida de Lewis a quien finalmente le pidieron devolver la posición a Carlos por saltarse la curva. Hamilton acató la orden pero se repuso rápidamente de ello y le devolvió la maniobra para hacerse con la cuarta posición. Al frente parecía que Checo trataba de apretar y se mantenía en la zona de DRS de Max pero fue cuestión de un par de vueltas hasta que Verstappen empezó a sacar diferencia y se ponía más de 2 segundos. Leclerc se distanciaba de los pilotos de atrás pero también rondaba 3 segundos de Pérez por lo que todavía no se amenazaban directamente. Russell finalmente pudo pasar a Norris tras el inicio y veríamos una pequeña persecución entre los giros 9 y 10 donde los Mercedes le hacían un sándwich a Sainz. Aquí vimos cómo Lewis enfrentó dificultades y no pudo retener a Carlos mientras reportaba una aparente pérdida de potencia y Russell le superaba. El piloto de Mercedes posteriormente comentó que podría tener daños en la parte inferior del auto producto del salto sobre el bordillo al inicio. Vettel emprendió su intento sobre Ocon pero a la salida de la 9 se transformó en Tony Hawk y quedó enganchado en el piano exterior. Verstappen empezó a extender las diferencias y en un punto llegó a girar medio segundo más rápido que Checo colocando más de 6 segundos de por medio. Leclerc también empezó a apretar y en el giro 15 ya estaba pegado a la estela del Red Bull. El mexicano venía sufriendo por la degradación de las gomas delanteras y al enfrentar el ataque del Monegasco el equipo anticipó su parada para salvar la posición virtual. En la vuelta 16 vimos varias detenciones entre ellas la de Russell quien tuvo un retraso y posteriormente fue lanzado de manera insegura cuando venía Norris por lo que dirección de carrera le aplicó 5 segundos de sanción. Checo se encontró en el camino con Alonso y Vettel con quienes se complicó. Pérez cometió un fallo en la frenada de las 6. Se pasó dándole la chance a Sebastián de devolverle la maniobra y con esto perdería un poco de tiempo en lo que restó el giro hasta que le pudo pasar. Después de la vuelta de 19 Sainz y Hamilton se detenían mientras Verstappen y Leclerc aguantaban al frente sin parar. Había 7 segundos a favor del neerlandés quien tras reportar dificultades con los neumáticos delanteros fue llamado a boxes hacia el giro 21. Ferrari siguió la misma estrategia y paró mientras Checo al hacer el undercut recuperó el tiempo perdido con Max en el primer steam y se colocó justo detrás. En este punto al haberse detenido antes la estrategia de Red Bull era que Sergio mantuviera el ritmo que traía gestionando la goma sin ir al ataque mientras Verstappen se escaparía alrededor de 2 segundos. En la vuelta 26 Vettel finalmente se detuvo ya que trataron de prolongar la táctica tras estar incluso en el cuarto lugar pero la degradación fue tan alta que el ritmo cayó y lo venían pasando parado. Tuvo un momento en los boxes donde suelto el limitador antes de salir y bloquear la salida pero no hubo Sanciano. En el giro 28 la travesía de Alonso y Alpín llegó a su fin con una fuga de agua que obligó al español a retirarse. Una despedida bastante agridulce cuando el asturiano estaba en la pelea de los puntos y que extiende la increíble cantidad de fallas mecánicas que enfrentó en su monoplaza durante 2022. Mientras ambos Red Bull recibían la orden de cuidar sus gomas Leclerc apretaba un poco más que sus rivales y de esta manera la diferencia con Checo se redujo. El Monegasco era el más rápido en pista y pasó de estar a 7 segundos del mexicano a colocarse a 2 pasado el giro 30. Aquí entrábamos en un momento clave de la carrera. El objetivo de Red Bull era que sus autos se mantuvieran en 3 segundos para gestionar pero ante la aproximación de Leclerc tuvieron que empezar a acelerar. En este punto Verstappen sacó más ritmo que Checo y empezó a escaparse nuevamente mientras Leclerc ya amenazaba con entrar a la zona de DRS. Red Bull reaccionó ante este suceso y al ver que la posición del mexicano volvió a peligrar decidieron ir al ataque con una segunda parada. Ferrari se decantaba por el intento a una sola detención ya que confiaban era la única manera de ganarle la batalla a los austriacos. La explicación de esta parada de Checo se centra en que al haber anticipado su primera detención por la degradación consideraban improbable poder llegar a la parte final con resto y quedarían expuestos a que Leclerc los pasara. Por eso prefirieron ser quienes apretaban sin tener que gestionar tanto y por la cantidad de vueltas restantes para poder remontar necesitaban hacerlo sí o sí en ese instante. El cálculo era exacto para que funcionara y pudiera alcanzar al Ferrari sobre el final, siendo entre 7 décimas y un segundo más rápido por giro. Desde la salida vimos a Checo descontar radicalmente mientras al frente la gestión del monegasco seguía y Verstappen aunque también guardaba, se escapaba. En la vuelta 39 Latifi y Schumacher protagonizaron un incidente bastante peculiar en sus respectivas despedidas. El alemán de Haas estiró e inexplicablemente enganchó al canadiense haciendo un trompo sincronizado. Ambos coches quedaron con daños pero no hubo necesidad de un safety car. Vettel pudo remontar tras la caótica estrategia y se metió al top 10 provisionalmente en el giro 44. Hamilton se quedaba en pista con una táctica opuesta a la de Sainz en la pelea por la cuarta posición. Russell también paraba. Lewis se encontró con Checo y no se le hizo nada fácil en la remontada. El piloto británico se defendió de Pérez devolviéndole el sobrepaso en una especie de payback de lo ocurrido en la temporada pasada en este mismo escenario. Ese tiempo que perdió el de Red Bull sería fundamental para lo que pasaría más adelante. Mientras tanto Stroll se metió a los 10 primeros sacando a Vettel que definitivamente estaba lastrado por la estrategia y trataba de atacar a Richardo por volver a la décima posición. A cinco vueltas del final el equipo le informó a Pérez que alcanzarían al eclair en el último giro por lo que cualquier detalle podría cambiar la historia. El monegasco venía con una gestión excelente y en algunas vueltas a pesar de ir con neumáticos más gastados minimizó las pérdidas para tratar de salvarse. En la vuelta 56 los problemas de Hamilton se intensificaron en cuanto tras los reportes de inicios de carrera sobre una falla en la unidad finalmente abandonó por un problema hidráulico. No podía hacer cambios y de esta manera el británico quedaba afuera por lo que al tampoco estar Alonso el homenaje a Vettel no se podía realizar como querían. Eso sí, este suceso permitió que Sebastián ascendiera la casilla que le daba la última unidad. A tres vueltas del cierre se daría el momento clave de la lucha por el segundo lugar del mundial. Checo Pérez encontró con Gasly y Albon que venían peleando quienes ignoraron en primera instancia las banderas azules. El piloto francés no cedió en la frenada y el mexicano tuvo que hacer la chicana detrás del Alfa Tauri y el Williams que eran mucho más lentos. Como dije cada décima contaba y esto le complicó en su lucha con Leclerc. Hablando con números fueron exactamente seis décimas las que cedió Pérez con respecto a Charles en este suceso. Checo mostró su descontento por lo ocurrido y aunque los pasó y seguía apretando en las últimas dos vueltas, las cosas se dificultaban. En el cierre no pudo descontar lo mismo y le quitó solo segundo y medio. Max Verstappen seguía en su carrera sin mayores problemas cruzando la meta y con tranquilidad consiguió su décimo quinto triunfo del año. Leclerc y Pérez entraron a la última vuelta cerca pero el Monegasco pudo mantenerlo fuera de la zona de DRS para finalmente cruzar la meta 1.3 segundos por delante. De esta manera el piloto de Ferrari se hizo con el subcampeonato de la temporada 2022 de F1. Un duelo apretado y donde si bien no les vimos luchar lado a lado, nos tuvo al borde de la silla con los cronómetros y la calculadora en la mano. Lo disfrutamos y creo que no hay duda de que literalmente lo dejaron todo hasta el final. Sainz y Russell completaron los cinco primeros. Norris, Ocon, Stroll, Richardo y Vettel cerraron el top 10. Así se despidió el piloto alemán con una celebración donde se mezclaron las emociones. Sebastián nos dice adiós y aunque hay escepticismo sobre si le veremos de vuelta, lo importante ahora es recordar de gran manera el significado de su legado en la categoría y la figura que es. Hablamos de un piloto excelente, de un campeón, de una leyenda de la F1 pero sobre todo una persona que mostró una calidad enorme. Muchos le vamos a extrañar. A mí la nostalgia me ataca recordando que es alguien a quien vi desde su debut en Indianapolis y me cuesta creer que haya pasado tanto tiempo. El homenaje sigue y de Vettel no nos olvidaremos. Hoy decimos gracias por todo lo que entregó a la categoría y de corazón deseamos los mayores éxitos para lo que siga. Dankese. Verstappen se llevó un triunfo que ratifica la forma con la que se cierra un año de dominio absoluto. Ha estado imparable. Los números hablan por sí solos sobre la superioridad del neerlandés y el RB18, ese auto que dio un gran salto al final y que quedará como uno de los mejores monoplazas de la historia. Pero ahora no nos vamos a enfocar en el balance de su año. Vamos a profundizar sobre lo ocurrido con Checo en esta competencia y los factores decisivos en la pelea con Leclerc porque es el tema de discusión en el momento. Hay que destacar, sin duda, que el Monegasco tuvo una excelente actuación y fue tremendo cómo gestionó la goma durante toda la carrera para ir a una parada teniendo en cuenta los problemas que suelen enfrentar. El mérito de Charles es muy grande porque rindió muy bien cuando estaba en inferioridad de condiciones. Y claramente no podemos dejar de lado que aunque suene atípico para 2022, Ferrari ejecutó una estrategia muy buena. Se la jugaron y salió. Así que cuando hacen las cosas bien, hay que darles el crédito. Con Pérez y Red Bull notamos algunas lagunas que llevaron a que cuando parecía tenían todo a favor se quedaran cortos. Ese segundo con tres décimas lo podemos encontrar en varios momentos. Yo lo voy a dividir en tres puntos para exponer los factores que veo en su caso. La gestión del primer steam y la degradación en general. Lo que falló Checo y lo que Red Bull podía hacer diferente. La degradación del inicio y la pérdida de ritmo que tuvo Sergio en ese primer steam fue factor fundamental ya que alteró el plan que habían establecido haciendo que anticipen su primera parada. Y esto posteriormente les llevó a tener que intentar asegurar el ataque con la segunda detención de una manera más forzada. Pérez es conocido por su gestión de las gomas pero parece que en los primeros compases apretó mucho y en esa administración terminó condicionándose él mismo. Ahora, por otro lado, no hay dudas de que la chance de adelantar a Leclerc se pierde con la gestión del tráfico. Porque en sí el tiempo estaba calculado para que con su ritmo lo alcanzara y en ese sentido la estrategia debía funcionar. De hecho era buena. Checo cedió segundos cruciales con Hamilton que le costaron la chance cuando no le pudo pasar en el primer intento. Ese movimiento fue clave. Al igual que después el encuentro con los rezagados le perjudicó, aunque en eso no podía hacer nada más de su lado ya que Gasly le obstruyó. Por los primeros puntos que mencionamos, el piloto mexicano tiene responsabilidad en el devenir de su carrera. Eso considero no tiene discusión. Por otro lado, Checo podía lograr la posición sin ayuda. Pero en retrospectiva sí hay cosas que Red Bull podía hacer diferente. Se ha cuestionado el apoyo que prometió a Verstappen en esta carrera, que al final no existió. Hay opiniones de todo tipo y yo sostengo que por las variables la solución podía ser menos conflictiva. Voy a poner un ejemplo. Tras escuchar tantas radios y ver otra vez la sombora y tiempos, creo que incluso la manera de apoyarlo al mexicano por el contexto, no se centraba en solo pensar en ralentizar a Leclerc al final como algunos sugieren. Porque debido a las diferencias que llegaron a tener, aquí contaban con el control de la carrera en la parte media con ambos autos delante del Ferrari, algo distinto a lo de 2021. Aquí tenían una ventaja. La realidad es que Max contaba con mejor ritmo y en condiciones normales Sergio no se escaparía de él. Con ambos apretando, Verstappen se iba. Pero si escuchan los mensajes, está claro que la orden de Red Bull en ese segundo steam era que ambos conservaran gomas. Lo cual para Checo en el momento no sirvió ya que perdió ese margen de 7 segundos a su favor. Lo que podían hacer hipotéticamente era desde que Verstappen salió desde su primera parada, dejar pasar a Pérez cuando venía pegado e intentar probar que fuera a fondo lo que pudiera teniendo en cuenta que iban en estrategias diferentes. El mexicano hubiera ido a tope en el segundo steam sin gestionar adelante mientras Max hacía lo mismo que antes, ir controlando su ritmo y guardando goma hasta que empezaría a apretar. De esta manera, incluso Verstappen probablemente habría ganado la carrera y la historia por el segundo podía ser otra. Quizás no funcionaba, pero estoy diciendo es un ejemplo para contextualizar. Evidentemente podían hacer cosas, pero la elección del equipo fue diferente, simplemente no quisieron arriesgar. La gente discute mucho y teoriza, pero el subcampeonato no se pierde solo por una situación. Es una suma de hechos de un lado y de otro por cómo se ejecutó todo. Incluso pensando que Verstappen les deía la posición en la sprint y en el Gran Premio de Brasil, habrían quedado empatados con Leclerc por delante en la general debido a sus victorias. En este caso, sí o sí Charly y Checo necesitaban superarse el uno al otro. Pérez se va con su mejor año dentro de la Fórmula 1. Tuvo destellos en varios puntos a pesar de ciertos altibajos y adversidades. Logró victorias y actuaciones con las que espera perfilar una nueva oportunidad en 2023. Leclerc recibe un impulso anímico después de tanto dolor. Fue uno de los pilotos del día y volvió a probar que tiene la capacidad para pelear con los contratiempos. Chapo por eso, pero claramente pensando en el futuro, Ferrari necesita mejorar muchas áreas para tener la chance de pelear otra vez por el título, que al fin y al cabo es el objetivo. Mercedes vivió otra realidad en Abu Dhabi y por primera vez en la temporada se retiran por un problema de fiabilidad. El equipo de Brackley progresó, pero sin duda fue un año que les hace replantearse todo para lo que viene. Cayeron en 2022, pero conocemos su capacidad de ingeniería y tienen cómo replantear para regresar a la pelea por el título. Russell acabó el año por delante de Hamilton y aunque hubo circunstancias de por medio, es para destacarlo el joven piloto británico. Enfrentarse a un múltiple campeón e ícono de la categoría como Lewis es uno de los retos más grandes que se puede tener y George respondió con creces en su duelo. Alpine cumplió el objetivo y se marcha con la cuarta posición que esperaban tener contra McLaren. Sin embargo, quedan con una deuda grande en términos de fiabilidad. Por rendimiento mostraron cosas positivas, pero los problemas mecánicos y la gestión interna dejan entrever que hay muchas cosas por corregir. Alonso se despide y entra en un nuevo capítulo que genera mucho interés. McLaren no pudo al final con los galos, pero su consistencia, sobre todo con Norris, es para destacar. Gran año del británico que cerró como el mejor piloto del resto y poco se habla de ello. Richardo salvó puntos en su última carrera, por lo que después de todo es una buena manera de dar cierra a su trayectoria como titular. Mucho hablamos de los duelos del frente, pero poco se discute sobre el increíble empate entre Alfa Romeo y Aston Martin. Y no es cualquier empate, es uno millonario. Cerraron ambos con 55 puntos, pero el equipo de Hingwell se llevó la posición sobre los británicos por tener el mejor resultado en carrera entre los dos de todo el año. Hablamos del quinto lugar de botas en Imola. No tenemos los datos exactos del ingreso adicional, pero se cree que la diferencia entre acabar sexto y séptimo para este año estaría entre 10 y 15 millones de dólares. Fue un año descafeinado si lo comparamos con lo visto en 2021. La deuda con el espectáculo en cuanto a la batalla por el título queda para 2023, pero tuvimos algunas carreras llamativas e historias que se abren para el futuro, mientras también hay otras que llegaron a su cierre. Son muchas cosas las que aún podemos repasar y concluir sobre este 2022, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Me despido de esta temporada agradeciéndoles por todo el apoyo que dieron al canal durante el año. Gracias por sus mensajes, críticas, interacciones, consejos y por permitirme traerles una mirada más de lo que ocurre en el mundo de la F1. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.